¿Quién sabe que también la Argentina es muy difícil en términos culturales con el tema de la seguridad? Es muy difícil. Todavía el tema de la represión se ve como una cosa terrible e inmediatamente todo el mundo se pone del lado del que hace, o gran parte de la sociedad se pone del lado del que hace el lío. Y del otro lado está la fuerza de seguridad tratando de hacer cumplir a él, pero resulta que no puede hacerla cumplir con armas. Y entonces, ¿cómo la va a hacer cumplir si del otro lado le están tirando con morteros? Cuando pasa Canadá, o cualquier país de los que hoy estamos acá con los embajadores, la fuerza de seguridad actúa sacando a esa gente como la tenga de sacar. Y si no la puede sacar, no sé, agarrando las primeras cuestiones que tienen los protocolos de seguridad, inmediatamente pasa al hidrante, al cambio de hidrante, y luego le tirará una mano de goma, no sé, en la pierna, yo no sé cómo es, pero la verdad es que los argentinos vamos a tener que dejarnos de corrobar.